hoy es domingo 25 de junio y algo curioso hemos estado esperando esta playa de papá y mamá conocidos de muchos años hemos estado esperando porque sabemos que están en cría la costumbre es que papá durante un mes y medio más probablemente viene solo y cuando termina el proceso del empollado y ya los pichones tienen cierta edad mamá vuelve a salir ese es el caso aquí está mamá el ave que se esconde la más reservada de las aves que conocemos el año pasado tuvimos una experiencia muy triste sucedió este mismo escenario y significó que habían perdido los pichones la esperanza que hay es que cuando ya los pichones están grandes el consumo de alimento en el nido es mayor con lo que por una parte ya los pichones pueden defenderse dentro del nido y entonces mamá también sale a buscar comida y el año pasado pensamos que eso había sucedido pero no fue así simplemente perdieron los pichones y la esperanza que tenemos este año es que la aparición de mamá esta vez significa que están los pichones vivos y que van a poder evolucionar hasta hasta que salgan de abuelo es muy temprano en la mañana son las 7 de la mañana y estas dos aves que están empollando bastante lejos de aquí salieron las dos y llegaron aquí mamá está un poco más mojada que papá este es papá y este es mamá la razón de por qué la hembra está más mojada es porque es la que cubre el nido de los pichones para que los pichones no se mojen la mamá siempre ha tenido esa actitud de la ave que está al fondo de la planta ella es muy distante yo nunca ni siquiera la he tocado ella la reconocemos además porque siempre lo hemos dicho falta una uñita ¿quién es algo mamá? ella es algo mamá? ella es algo que me llamo a mí La esperanza es que este año hayan sido exitosos criando sus pichones y que no los pierdan. Los pichones siempre tardan mucho tiempo, desde que son hábiles y quedan solos en el nido, hasta la vez que llegan a este balcón. Ellos han ido tomando cada vez más precauciones en llevar los pichones a los balcones. Me imagino que es un nivel de inteligencia que sabe que los pichones son mucho más confianzudos con los humanos. Y por otra parte, no son tan diestros volando y acercarse a estos balcones no es lo más fácil del mundo. En consecuencia, la diferencia entre la primera vez que trajeron pichones a este balcón y la última vez que trajeron pichones a este balcón, la diferencia es dramática, hay mucha distancia en la cautela que ellos tienen de presentar sus pichones a los humanos. Ellos van decidiendo que verdaderamente comen de las ofertas, ya están en estos países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve que están comiendo para los pichones, pues se están llenando el buche. ¡Suscríbete al canal! Ya está. Están yendo, saltan de aquí a la Mata de Mango. Ellos mismos balancean su comida y saben toda la variedad que le van a llevar a los pichones y a lo que ellos comen, en especial. Es verdaderamente fascinante ver cómo ellos regulan su dieta, cosa que no pueden hacer las aves en cautiverio. De ahí que la preocupación que tienen algunas personas sobre qué se les da y qué no se les da a este tipo de aves, que son aves salvajes, que simplemente han decidido ellos relacionarse con los humanos. Y no todas las veces comen lo que uno les da, ellos comen lo que ellos quieren comer. Y evidentemente hay días que no comen cosas en mi balcón. Y siento simplemente que ellos están regulando su dieta y ese día llegan probablemente con el pico lleno de cosas verdes. Lo que evidentemente significa que han estado comiendo otras cosas que no son las que les dan los humanos. Porque en los balcones de los humanos es muy poco lo verde que ellos comen. Es una cuestión de decisión. Ellos saben que lo que tienen los humanos para ofrecer es algo que les gusta mucho, que no consiguen en la naturaleza, pero que no les impide que en la naturaleza también coman. Y otra cosa hermosísima es cuando llegan ya no con el pico lleno de mango o con el pico lleno de algo verde que no sabemos lo que es, sino que llegan con el pico lleno de arcilla blanca. Y si prestamos atención, nos daremos cuenta que ellos muchas veces se paran en los bordes de los edificios, no a comer de los balcones, sino a comer del friso de los edificios. La razón es que han descubierto que esas sales que les hacen falta para que contribuyen con su digestión están en ese friso y entonces raspan los frisos de los edificios para extraer esas sales que les hacen falta. Es verdaderamente hermoso ver cómo estos animales han creado una forma de vida que no es enteramente distinta a la que tenían en la selva de donde son originales. Y entonces sus sales salen del friso y no de las paredes de algún cerro que descubrieron en alguna parte en las montañas. Y evidentemente balancean las comidas, no comen solo lo que les dan los humanos, sino que además buscan en retoños, en ramas de árboles, en hojas, cosas que ellos saben por naturaleza que les hace falta. Pero bueno, la noticia es mamá ya está en la calle, ya es capaz de dejar el nido y esperemos que esta vez sea significado de que ya los pichones están grandes y que en cualquier momento los podremos ver. Mientras tanto, pues estaremos levantándonos siempre muy temprano en la mañana con el plato de comida, con las opciones que les ofrecemos para contribuir con esos muchachitos nuevos azules y amarillos que esperamos que sean muchos. Parte de la historia de las guacamayas caraqueñas.